Después de una larga espera, bueno un día de espera, ha llegado la llanta para el proyecto Esta llanta la voy a poner atrás y esa que está ahí la voy a cambiar enfrente porque la de enfrente es más delgada Es 2.75 y esta es 3. Va a estar un poquito más ancha y pues se va a ver mejor la moto Y aparte de que esta llanta promete tener mejor adherencia y mejores resultados Así que vamos a desempacarla para que vean que llanta es Y bueno aquí tenemos la llanta, es una Medseller, es medida 3.50 Esta se usa con cámara, es para la parte delantera o parte trasera, no importa Esta pues según lo que he investigado es una llanta muy buena La calidad es la misma que una Pirelli City Demon Creo que son los mismos fabricantes pero pues es diferente marca No sé si ya sepan pues todo eso como está el mercado Pero bueno hay marcas que hacen lo mismo Las fábricas son las mismas, los componentes, la calidad Solo cambian la marca, en este caso pues es Medseller Es para un rin 18 y el modelo es ME22 Esta llanta promete tener buena adherencia tanto en seco como en mojado En carretera, en calle Lo único que si he escuchado es que se gastan un poco rápido Más que nada porque pues el hule es blando, se gasta rápido Pero nos da mejor adherencia al piso Aunque yo he escuchado gente que no utiliza mucho la motocicleta Y pues les han durado un año o más Así que espero que ese sea el caso Aquí y bueno el diseño está muy chido la verdad Es tipo por así decirlo deportivo Se ve muy bien Pero también con un estilo clásico La llanta pues en sí sí se ve un poco ancha Ahorita que venía empaquetada pues venía muy aplastada Ahorita ya la abrí un poco y si se alcanza a ver un poco más ancha Por ejemplo aquí ya se ve un poco más ancha Si la comparamos con la que trae ahorita Pues sí pueden ver la diferencia Y bueno esta va a estar aquí atrás En la parte de atrás Ahí enfrente pues esta llanta Que es una duro Que es medida 3, 18 Va a estar enfrente Como les comenté esta llanta se utiliza con cámara Lo que tengo pensado también es pintarle las letras Para que se vea más chido Bueno vamos a quitarle esto Ya acabaron las lluvias Bueno aquí tenemos la Metzeler Ya van más o menos dos semanas Después de que grabé lo que acaban de ver Hace un instante Dos semanas Y esto es el desgaste Esta llanta Bueno en general la moto No la saco diario No es como que la use diario La uso más que nada a fines de semana O entre semana Unas dos o tres veces Pero no es largo el recorrido que hago Y como ven pues sigue prácticamente nueva Ahorita ya checando El uso que le estoy dando Más que nada de carretera Y me funciona perfectamente Agarra muy chingón En asfalto En terracería No se la recomiendo La metí a la playa Y no agarraba nada Nada, nada Pero esto sirve muy bien Para la ciudad Para la carretera De ahí en fuera Pues absolutamente No te va a servir Para Para terrenos feos O para la playa Pero de ahí en fuera Es una muy buena llanta Le digo Tiene muy buen agarre Este es de ese tipo de llantas Que cuando frenas Se queda marcada la llanta Porque el material es muy blando De hecho esta llanta Se gasta muy rápido Depende mucho el uso Claro Y como frenes Pero yo siento Que esta llanta Me va a durar demasiado Aquí ya tengo la otra Que es la que yo traía Atrás Que era esta duro Estaba allá atrás Ahorita ya la puse en frente Si cambió mucho El tamaño Yo pensé Que iba a estar Más ancha Que iba a estar Igual de ancha Que atrás Pero pues tiene que ver Mucho el aro Este aro Pues es más delgadito Este ring De aquí Por lo cual Cuando tú pones la llanta Pues no va a ensanchar tanto Pero Me gusta como queda El cual es el resultado Me gusta mucho Bueno esto es Todo lo que tengo que decirles De la llanta mencera Realmente se las recomiendo Agarrenla de oferta Porque yo la encontré En Mercado Libre En 870 creo El precio normal Es casi de mil pesos Así que Busquen Estén al pendiente Y chequen la oferta Luego si sacan ofertas Así que se las recomiendo Muy buena llanta Esta llanta Estoy pensando Comprar otra Igualita De esa misma medida Para ponérsela aquí enfrente O si no Esa Que es de cámara Porque esta llanta Es de cámara Ponerla allá Y acá atrás Ponerle una tubeless Pero tengo que arreglar Un golpe que tiene aquí El ring Pero bueno Es todo lo que tengo que decirles Acerca de esta llanta Así es banda Así que Espero que les haya servido De algo este video No olviden suscribirse Para ver más videos Referentes A proyectos También vamos a grabar Unos videos De una Honda Y de una Moto Bober Que están aquí En el grupo Así que No olviden suscribirse Darle like Y comentar Y nos vemos En el siguiente video No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse ¡Gracias!